Hola, muy buenos días a todos y a todas. Les pido por favor si pueden silenciar su micrófono. ¿A medida que vienen ingresando? Mi jefe le dijo que... Mauricio, ¿puedes silenciar tu micrófono, por favor? Ahí estamos, muchas gracias. Voy a esperar un minuto mientras se conectan las personas. Ya, 23 personas conectadas. Hola, buenas. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Les pedimos por favor que puedan silenciar su micrófono, aquellos que tengan abierto. Por favor. Mientras esperamos un minuto más, a ver si se conectan más personas, les comento también que vamos a estar grabando esta sesión para luego dejarla publicada en nuestro canal de YouTube. Vamos a dar inicio en un minuto más para no atrasarnos. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio a este taller de asistencia, el cumplimiento, en particular respecto al tema de las conexiones en línea para CEMS. Primero que todo agradecer la asistencia de todos ustedes, también agradecer en particular, dado un poco los dos días que se dio de aviso de esto, sin perjuicio de que ya hemos estado comunicando este proceso que se va a venir en estos días, en particular debido al proceso de migración que estamos haciendo internamente en la subintendencia de nuestro data center, y lo cual va a tener implicancia en este caso en cómo estamos realizando las conexiones. Entonces agradecer nuevamente su asistencia y también su disposición para con este proceso. Me presento, bueno, mi nombre es Pablo Aguirre, soy el encargado de la sección de inteligencia ambiental del Departamento de Seguimiento e Información Ambiental acá en la Superintendencia del Medio Ambiente. Me acompañan también Gabriel Aros, que es el líder de la célula de Internet de las Cosas, acá de la sección de inteligencia ambiental, y también Rodrigo Díaz, que es profesional de la misma célula de trabajo. Ahí les pido nuevamente, por favor, que puedan silenciar sus micrófonos. Muchas gracias. Rodrigo, por favor, la siguiente. Bueno, antes de comenzar, repasar un poco el que vamos a hacer durante esta, que vamos a repasar durante este taller. Lo primero, un breve contexto normativo. Acá, bueno, muchos de ustedes ya probablemente están enterados de lo que vamos a ver, de algunas cosas que vamos a ver, pero puede ser que haya gente que nos acompañe y que no, entonces vamos a hacer un muy breve contexto respecto al marco normativo que regula el tema de las conexiones acá. Luego, Rodrigo en particular va a hacer un repaso de todo el proceso de conexiones de VPN, por el caso de CEMS, y haciendo énfasis en aquellos aspectos particulares que requieren de su acción en este proceso de migración. Y finalmente vamos a hacer un espacio de preguntas por si tuviesen alguna consulta que pudiésemos responder en este contexto. La siguiente, por favor, Rodrigo. Antes también de comenzar, solo reforzar algunos mensajes, algunos canales oficiales de comunicación y que ya han sido comunicados en estos mensajes que se han mandado a nuestra parte en el contexto de este cambio de data center y que también ya están publicados en nuestra página oficial de la superintendencia respecto a las conexiones. Y es que hemos hecho un cambio respecto al canal oficial de comunicación para poder abordar los temas de conexiones y es que requerimos que por favor se puedan contactar al correo que aparece ahí, que es contacto.sma.gov.cl ante cualquier tema que pueda surgir tanto en este contexto de la migración y de los cambios que estamos realizando como cualquier otro. A partir de este van a poder en el fondo solicitar ya sea una reunión de asistencia o bien cualquier otra consulta. De todas maneras, dado que este proceso tiene una alta probabilidad de requerir una serie de reuniones de asistencia, el formulario de la solicitud se las vamos a mandar por el mismo chat de esta reunión para que ya lo tengan a mano y a la hora de que manden el correo a contacto.sma puedan ya juntar el formulario de la solicitud de reunión. Y ahí sí quisiera poder relevar en esta instancia que si tuviesen alguna otra duda que no respondía en este taller, alguna duda en particular que no requiera de una reunión, que lo puedan hacer a través de este link que es el del formulario de atención ciudadana para que podamos cursarlo también internamente. Entonces, ahí para recalcar y lo voy a recalcar también al final de la presentación, si requieren alguna solicitud o responder alguna duda en particular que no requiera de una asistencia o de una reunión, lo pueden hacer a través del formulario que está más abajo y que voy a compartir también el link por el chat. Y para poder requerir la asistencia, la reunión de asistencia, para eso es necesario enviar el formulario de solicitud que también lo vamos a juntar al chat y ese que lo puedan enviar al contacto.sma.sma.gov.cn. Voy a les mencionar esto, lo vamos a ir reforzando de todas maneras en la presentación y también al final, pero es importante porque en particular el tema del correo, entiendo para ustedes, para muchos de ustedes, va a ser un cambio de cómo estaba realizándose la comunicación hasta el momento. Siguiente, Rodrigo. Bueno, y sin más, entonces ahora le voy a dar la palabra a Rodrigo Díaz, que es profesional de la célula de Internet de las Cosas, de la sección de Inteligencia Ambiental, para que nos pueda hacer la presentación del día de hoy. Muchas gracias, Pablo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que bien, a muchos nos conocemos, nos habremos visto en alguna reunión de pruebas o cosas así. Y a los que no conozca, bueno, qué bueno conocerlo. Un poquito esta lámina lo que viene a resumir es un poco el marco normativo en el que se centran estas conexiones en línea. En el 2020 sacamos como superintendencia dos resoluciones, la 252 y la 254, las cuales determinan la forma técnica más de conectarse con nosotros. La 252 dice relación con cómo conectar los CEMS a nuestro sistema. La 254 habla sobre el servidor histórico que deben implementar. No sé si todos están al tanto de eso, pero una conexión en línea con la superintendencia, cualquier conexión en línea, ya sea de CEMS o de API o lo que sea, viene acompañada de un servidor histórico en el cual nosotros podamos consultar datos en caso de tener pérdidas de enlace o que no nos hayan llegado los datos. Entonces la 254 lo que viene a establecer es como el formato en el cual debe presentarse este servidor histórico. Y luego el 2021, desde la División de Fiscalización de la Superintendencia, sacaron la resolución C80, la cual viene a complementar las otras dos instrucciones, normando cuáles son los parámetros que se tienen que reportar en línea por estas conexiones de CEMS. Esas son las tres principales resoluciones por las que van a tener que estar siempre en mano, digamos, para poder establecer una conexión en línea con nosotros. En ese sentido, bueno, este es un poco el diagrama de lo que buscamos nosotros. Aquí, bueno, me faltó un paso que es la propuesta de conexión. La propuesta de conexión en un inicio se ingresaba por oficina de parte, pero luego con todas estas políticas gubernamentales o estatales de transformación digital, cualquier propuesta nueva de conexión en línea, que deben ser muy poco o deben ser solo nuevas, los que tienen que ingresar se ingresan por una plataforma que se llama Simple. Ese link y esa información está en la página del portal regulado de las conexiones en línea. Ahí pueden encontrar el link y pueden ingresarlo. Una vez que nosotros aprobamos esa conexión, después los siguientes pasos son establecer una VPN, hacer pruebas de conexión de NP3, las pruebas de conexión del servidor histórico y un informe final. Eso vamos a un poquito el resumen de cuál es el proceso por el cual nosotros establecemos las conexiones. Entonces, ahora vamos a ir con él, vamos a revisar todo lo que tiene relación con las conexiones VPN. Cuando quieran establecer una nueva conexión VPN o se requiere hacer un cambio de la VPN porque, no sé, cambiaron, están haciendo actualizaciones en su firewall o están migrando su data center a la nube, el procedimiento ahora nos manda que tengan que enviar el formulario que antes les comentó Pablo, que lo vamos a dejar aquí en el chat, a contacto.sma.com.cl solicitando una reunión para realizar este trabajo. En este caso, cuando son modificaciones o establecer una VPN, además nos tienen que hacer llegar un formulario con la información relacionada a este establecimiento de la VPN, que básicamente son el peer de conexión, el modelo del firewall que tengan, las configuraciones de seguridad, el IC, las encriptaciones, las IP de segunda fase y los pre-short keys y así en adelante. De ahí les voy a mostrar un ejemplo más o menos de este formulario para que lo tengan, aunque ya se los enviamos de todas formas. Y esos dos documentos, tanto el formulario para la solicitud de asistencia al cumplimiento, junto con el formulario para la VPN, tienen que ser enviados a contacto para la solicitud de una reunión de trabajo, porque finalmente eso es lo que vamos a hacer en una reunión de trabajo, que es una asistencia al cumplimiento. Ahí lo importante igual es tener claridad y definir las IPs finales, el destino, digamos, a los que nos vamos a conectar, para no tener que estar volviendo a hacer cambios en la VPN en futuras reuniones. Es como lo único que les recalcaría a los nuevos o a quien quiera hacer algún cambio. Ahora, para lo que implica este cambio de data center, que es un trabajo que nos toca hacer a nosotros, esta inmigración esperamos hacerla mañana, desde las 18 horas en adelante. No tenemos un orden establecido, digamos, de cuáles titulares o empresas vamos a ir haciendo primeros o segundos. Lo que sí, de seguro, es que desde las 18 horas de mañana en adelante vamos a estar realizando los cambios. Esto va a implicar, lo que sí, claro, ya hoy día vamos a cambiar el PIR, entonces lo más probable es que desde hoy día ya no tengamos, no estemos recibiendo sus datos. Eso va a implicar que si ustedes tenían sistemas que le indicaran que se había perdido la conexión, eso va a ser propiamente porque nosotros cambiamos el PIR de nuestra VPN y la VPN con ustedes va a estar abajo. Nosotros mañana, cuando ya nos habiliten el paso a realizar estas modificaciones, vamos a ir haciendo estos trabajos. Entonces, la idea es, como les mandamos en las comunicaciones anteriores, idealmente que dejen hechos los cambios y a espera de que nosotros hagamos los cambios por nuestro lado y cuando nosotros intentemos levantar la VPN se pueda levantar efectivamente. De no ser posible levantarlo durante mañana, por cualquier motivo, porque quizás ustedes no pudieron hacer los trabajos porque las políticas internas de su empresa no lo permiten, o porque simplemente quizás hay algún error en estas configuraciones, nosotros durante la próxima semana vamos a estar contactándolos para proponerles dos horarios posibles y dos fechas posibles para hacer estos trabajos ya en una reunión coordinada, pero esto ya va a ser con cada titular en particular, porque cada conexión VPN es bien particular entre cada uno. Sí, Rodrigo, perdona, Claudio, por acá. Ya. Claudio, una consulta. Tiempo atrás de nosotros, llenamos el formulario, lo entregamos, y no hemos tenido el input de ustedes o el feedback de, ¿está bien? ¿está mal? Porque internamente nosotros tuvimos un cambio, incorporamos el VPN, pero al final no sé si el formulario fue bien llenado, no llenado y sin comentarios. Disculpe, ¿de qué empresa es usted? Un papel. Ah, sí, ustedes son, lo que pasa es que ustedes son nuevos. Precisamente cuando ustedes nos mandaron ese correito, estábamos con toda esta transición, porque antes nosotros recibíamos directamente estos correos, pero ahora estamos en una transición de regular un poco la asistencia al cumplimiento. Entonces, yo hace poco les respondí que mandaron la solicitud hacia contacto.sma.gov. Entonces, al hacer la consulta por ahí, nosotros ya vamos a revisar eso y por ese medio también les vamos a responder. No hemos podido hacerlo porque entenderá que hemos estado como locos haciendo todas estas preparaciones, pero sí, los tengo presentes a usted porque les contesté incluso esta semana que hicieron la solicitud por ahí. Claro, el tema, Rodrigo, es que producto de esa revisión que se genera usted algún comentario que está bien, que está mal, no van a llegar por correo electrónico para posterior hacer alguna prueba, alguna modificación. Es decir, eso le espero a ustedes que no sea de un día para otro. ¿Por qué? Porque también como somos una planta industrial, tenemos cosas bien programadas y varios proyectos. Entonces, le diría que nos avisen con un par de días de anticipación y hacemos ese cambio, por favor. Sí, sí, no se preocupe. Tampoco es que le vamos a decir, oye, juntémonos más rato. No, va a ser dos o tres días más, porque también le vamos a proponer dos fechas y ustedes tendrán que elegir la que más le acomode para que puedan ajustarse. ¿Ya? Ok, no hay problema. Gracias, Rodrigo. Bueno, entonces, bueno, a los que les llegó el formulario algo parecido a esto, los principales cambios del formulario son, a los que ya habíamos establecido en la VPN, son el PIR, el nuestro PIR, que cambió nuestra dirección pública, ahora es otra. Ahora, otra dirección pública, eso es una de las cosas que va a cambiar. Y el Preacher Key, que si bien por cada uno teníamos uno distinto, ahora nosotros generamos ese Preacher Key si lo hicimos llegar vía correo, los informativos que ya hemos enviado. Esos son dos de los principales cambios. Y el tercero es que, hasta antes, nosotros usábamos esta misma dirección, la 10, la 100, 155 y 53, tanto por las conexiones horarias, minutales y la consulta de servidor histórico que se podía hacer vía VPN o internet. Ahora, la idea es que solo las conexiones de NP3 tienen indexadas a esta IP, digamos, con los puertos correspondientes, y necesitamos que nos habiliten este segmento de red para poder nosotros consultar servidor histórico. ¿Por qué necesitamos eso ahora? Porque lo que pasa es que nosotros, para los servidores históricos, para la consulta de servidor histórico, nosotros tenemos desarrollado una solución basada en contenedores que están puestos en un clúster. Y al estar en un clúster, no tenemos ni IP definida por dónde va a salir la consulta. Por eso es que les pedimos el acceso al servidor histórico con este segmento de nuestra red, para que nosotros, a medida que vayamos, eventualmente levantemos más máquinas que van a tener una IP distinta, que van a estar en este segmento, puedan acceder al servidor histórico. ¿Ya? Insisto, tiene que ser un segmento y no solo una IP fija, porque esto podría, ahora tenemos cuatro, podríamos tener diez después o cincuenta, y no les podría decir, sería un poco engorroso estar pidiéndole que agreguen cada una de estas IP, entonces por eso les estamos pidiendo el rango. Israel, la... Perdón, la segunda pregunta. El del servidor histórico, estaba recién revisando los formularios, esto es nuevo. Lo que dices tú, el tema de requerimiento, de tener acceso al servidor histórico, es un requerimiento nuevo, que recién estoy escuchando de parte de ustedes. No, eso partió desde la resolución 252, indica que la conexión debe tener un servidor histórico. La 254, lo que dice es, te dice más o menos cómo tiene que funcionar este servidor histórico. Esas dos resoluciones son del 2020, entonces no es nuevo lo que estoy hablando. ¿Ya? Para que lo tengan en consideración. Igual es guardar los datos que nos reportan a nosotros en un servidor histórico, que sea un servicio API que nosotros podamos después consumir. Ese puede estar o en la misma VPN que tenemos, por temas de seguridad muchos lo hacen así, o hay otros titulares que los ponen a internet, cosa que si se cae la VPN porque hay un corte de fibra, lo que sea, nosotros de todas formas podemos acceder a los datos con el acceso a internet. Eso está a libertad de elección de ustedes, no es necesario que nos pidan autorización para dejarlo en la VPN o acá. Simplemente ustedes nos dicen, oye, vamos a tener expuesto a internet, perfecto. O no, lo queremos por la VPN, perfecto, no hay problema. Eso lo coordinamos en los trabajos, pero ahí tienen ustedes la libertad para elegirlo. Y bueno, las demás configuraciones son las que ya nos enviaron en algún momento. De todas formas, hemos recibido varias modificaciones en la configuración, entonces esas las estamos recogiendo y cuando estemos haciendo los cambios, mañana, cuando no tenga el paso, vamos a ingresar estos cambios de configuración. A ver, veo dos manos ya. Sí, disculpa, había levantado la mano hace un rato atrás. Voy a anteponerme. Primero, aclaraste la duda que yo había enviado al equipo de TI de nuestro, hablando por Glencore, respecto de la máscara. La máscara en el formulario salía la 10-100-156-1-24 y lo asumí como un error basado en que la red es cero. Y dije yo, entonces, al host o a la red. Ahora tú no aclaras que es a la red. Ahora, la consulta. ¿Cuánto, con respecto al tema ampliado? Porque tenemos 254 hosts posibles que van a venir a generar conexiones a nosotros. La pregunta es, ¿esa máscara es así? ¿Van a ser esos 254 hosts en el futuro? Porque posiblemente sean. O se puede definir una máscara más acotada, basada en temas de seguridad. Siendo que, si tienen el acceso nosotros compartido con ustedes, en el caso de alguna eventualidad de seguridad, infección, Ramson, Word, etc., etc., vamos a tener 254 hosts enviando solicitudes constantes, haciendo spoofing. Siendo que podríamos tener algún segmento acotado. Si bien, a lo mejor ustedes podrían tener un máximo de 10 hosts acotar ese segmento. Y no a una máscara 24, sino que a una máscara 27, 28. 28 creo que son 12 por ahí. Es decir, podríamos acotarlo. Por eso es que en el momento de que nosotros les enviamos el formulario de VPN, además les indicamos que si tienen alguna sugerencia, algún cambio, o algo que necesitan corregir, que nos lo hagan llegar para poder nosotros implementarlo de esa forma. Podemos hacerlo, porque por lo pronto tampoco visualizamos que vayamos a tener 256 máquinas, 254 máquinas levantadas haciendo consulta a los servidores históricos, y menos que vayan todos a una misma dirección. Pero de todas formas, si es que en algún momento llega a escalar a más allá de esas 10 máquinas, vamos a tener que volver a juntarnos a modificar esto. Sí, claro, la regla va a estar ahí explícita con los permisos asociados para una red completa. Ahora, si bien es cierto, ustedes no van a llegar a eso ahora, como dices. Claro, lo que pasa es que quizás podríamos filtrar por ahí, no sé, ahí podemos conversarlo, pero podría ser por la policy. En la policy podríamos restringir la IP. Sí, no habría problema. Y si es que después necesitamos extender esto, lo haremos. Pero al menos necesitamos, como tú decías, 10 Mac, 10 direcciones disponibles, porque podríamos escalar fácilmente a 10. A 2.54, ahí, no sé, eso es bastante. Claro, por eso la consulta es si no se puede en esta pasada, ya que estamos haciendo el cambio original, digamos, para todos, ustedes, el formulario de actualizarlo o enviarlo, o lo dejamos plasmado en esta call, de asignar una máscara 27, por máximo crecimiento. Yo eso prefiero que lo veamos conexión a conexión. Que ustedes, como a la empresa que representan, le manden las modificaciones de este formulario, y para que nos hagan llegar a nosotros esas modificaciones, así nosotros con ustedes establecemos este acote, digamos, en vez de todo el segmento, a 10 IP. Y lo mismo con todos, si es que lo necesitan, pero tienen que hacernos llegar esa información, porque inicialmente nosotros estábamos solicitando todo el segmento. Ya. Eso, no sé, aún había alguien más con la mano levanta, pero parece que... Benjamín. Sí, hola, Rodrigo. Hola, buenas tardes. Consulta la IP pública que ustedes van a tener nueva ahora dentro de estos días. ¿Cuándo va a ser enviada? Y la pricha aquí, si es que la van a enviar de manera interna a todos por separado, o como para poder avanzar ya con los cambios en la VPN, porque ya estoy haciendo los cambios, y la idea es que sea lo más expedito posible. Sí, estimado. Esa información ya se la enviamos en el segundo comunicado, que fue la semana pasada, el 12, si mal no recuerdo, el 12 mandamos un correo masivo, acá titular, y con su correo, ¿dónde está? La pressure key en el archivo, junto con nuestra IP pública, nuestra nueva IP pública. Te recomiendo que tengas contacto con la gente de Arauco, me dijiste que eres, ¿cierto? Sí, 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 aquí. Pongo contacto. Ponte, porque nosotros les enviamos ya ese documento, de hecho he visto pasar un par de consultas al respecto del mismo documento, entonces, si es que no la llegan a tener, no la pueden solicitar, pero nosotros ya les enviamos esa información. Perfecto, gracias. Sí. ¿Cómo se llama? Valdivia. ¿Cómo se llama? Felipe, Valdivia. ¿Aló? Esta es bien pequeña, lo que pasa es que nosotros, como en app, el Ike que nosotros estamos usando es la versión 2, ¿eso lo podemos dejar en versión 2? Sí, sí. Sí, por eso, o sea, sí, leí tú el correo que nos enviaste, por eso les digo, todas las informaciones, las correcciones que nos han enviado, si bien no les hemos respondido, porque hemos estado como locos viendo todas estas cosas, sí las vamos a recoger, y al momento de realizar, digamos, los cambios, también les vamos a informar que tomamos las consideraciones que nos enviaron por correo, ya, para que estén tranquilos con eso. Genial, gracias, Rodrigo. Bueno, vamos a, seguimos. Ya, una vez que establecemos la VPN, después tenemos que establecer la conexión de NP3 para que nos lleguen, para recibir los datos minutales y horarios. Dentro de esto, bueno, lo principal de esto, esto está mencionado en la resolución 2.5.2, y como complemento está la 6.80, como les comenté, que viene a normar los parámetros que tienen que enviar. En un resumen, el protocolo que se va a utilizar para la conexión es el NP3. Los puertos de comunicación van a depender de cómo lo configuran ustedes. El NP3 funciona por definición en el puerto 20.000, pero eso puede variar dependiendo de cómo se implemente. Las IPs a utilizar también son definidas por ustedes y nosotros las revisamos. Si tenemos algún conflicto con otra, ya tenemos que ponernos de acuerdo, pero este ya es un trabajo que hemos hecho, está bien avanzado y en general no tenemos conflictos de IP. Se deben establecer dos conexiones, una para datos minutales y otra para datos horarios. Esto me va a detener un poco porque estas dos conexiones tienen que representar dos conexiones para nosotros. O sea, ustedes podrían usar la misma IP, variar el puerto y a nosotros nos va a significar realizar dos conexiones. O podrían cambiar la IP y ya vamos a tener dos conexiones distintas. O podrían mantener la IP, mantener el puerto y cambiar los ID de maestro y esclavo y ahí podrían generar dos conexiones. Lo importante es que siempre sean dos conexiones, no que en una misma conexión me manden los datos horarios y los datos minutarios. Porque eso ya genera un conflicto en cómo nosotros operamos esta conexión. ¿Ya? Y bueno, los parámetros son los que están indicados en la C80. Cualquier duda con respecto a la C80 tienen que hacerlo llegar a la división de fiscalización y para ello, bueno, tienen que usar el correo de contacto .sma .sma .gob.cl y ellos van a ser quienes van a gestionar eso. Para este cambio de VPN, en este punto en especial para el cambio del datacenter que estamos haciendo ahora en la actualización de la VPN no va, esto no va a afectar en nada. Tenemos que preocuparnos de levantar la VPN y el resto debería seguir funcionando igual. ¿Ya? Para los nuevos o quien quiera actualizar su conexión, de nuevo, el procedimiento es un poco similar al anterior de la VPN, tanto para los nuevos como quien quiera actualizar su conexión es que tienen que enviar el mismo formulario para la solicitud de atención de atención de atención a cumplimiento junto con el mapa de memoria. Importante que nos envíen antes en el mapa de memoria porque de esta forma nosotros podemos revisarlo, podemos compartirlo con la gente de la edición de fiscalización y si es que les llega a faltar algún dato, algún parámetro, se les pueden informar con anticipación de ser necesario. ¿Ya? Entonces, para poder hacer las pruebas, enviar el formulario contacto SMA junto con el mapa de memoria para poder revisarlo. Y las configuraciones, el ID de maestro, esclavo, los puertos que ocupan y bueno, lo que tenga que venir en el mapa de memoria. Idealmente, nosotros esperamos que cuando lleguemos a hacer estas pruebas ya lleguemos a probar que nos lleguen todos los datos que ustedes debieran enviar. Podría ser y ha pasado y como ustedes saben siempre pasan cosas que, no sé, hay algún dato que no esté llegando bien y que tengan que revisar y que tengamos que realizar otra reunión. En caso de que tengamos que realizar otra reunión tienen que volver a solicitar vía el formulario de contacto.sma la siguiente reunión porque ese es el conducto regular que tenemos en la superintendencia para la reunión de asistencia y el cumplimiento. ¿Ya? Por eso igual les recomiendo fuertemente que traten de asegurarse de que están llegando todos los datos bien. ¿Ya? En algún momento les compartimos un link con un simulador que nosotros usamos para estas pruebas es un simulador gratuito y abierto así que lo pueden descargar sin tener que pagar solo tienen que saber utilizarlo. ¿Ya? Creo que se los envío a todos de nodos y está en la página del portal de conexiones en línea. Ahí también dejamos el link para que lo puedan ingresar y descargarlo. ¿Ya? Vamos al caso en el que realizamos correctamente las pruebas nosotros validamos que estaban llegando a ver los datos y todo. Una vez que pasa eso nosotros establecemos la conexión empezamos a guardar los datos pero quedamos la conexión en una fase de pruebas al menos dos semanas en las cuales nosotros verificamos la estabilidad y la completitud de la información reportada. La estabilidad es que el enlace se mantenga vivo no presente irregularidades y con la completitud tiene que ver precisamente con lo que usted nos declara en el mapa de memoria y aquí les explico a todos un poco cómo es que nosotros determinamos que un mensaje está completo. Tanto para las conexiones horarias como minutales en cada minuto en cada hora tendrá que llegar un set de datos que ustedes definieron en el mapa de memoria. Digamos que ustedes nos definieron en el mapa de memoria que son 10 valores ¿ya? Entonces 10 valores distintos son los que nos tienen que llegar cada minuto o cada hora. Si por alguna razón durante no sé el envío del minuto 10 no llegaron los 10 datos llegaron 9 eso no representa un mensaje completo y al no representar un mensaje completo nosotros no lo guardamos en nuestra base de datos ¿ya? solo cuando llegan los 10 mensajes que nos declararon los 10 valores que nos declararon en el mapa de memoria es que nosotros no guardamos la base de datos ¿ya? Entonces la idea de la completitud es que al cabo de un día para los datos minutales se hayan completado 1440 mensajes y para los datos horarios son 24 mensajes que son uno por hora y el otro es cada uno cada un minuto nosotros tenemos una forma de ver que nosotros bajamos la conexión cada una hora y la volvemos a levantar para refrescar un poco y liberar memoria en nuestros servidores y eso implica que podríamos eventualmente para los datos minutales estar perdiendo el dato de un minuto por cada hora entonces nosotros tenemos una tolerancia para los datos minutales que son de al menos tenemos que tener 1416 datos o sea mensajes completos en el día esa es la tolerancia con lo que nosotros decimos ah perfecto esto está funcionando bien esta pérdida de datos asumimos que son por nuestra forma de operar y ahí es donde viene a cobrar importancia lo del servidor histórico porque toda la información que no tengamos que no hayan reportado nosotros la vamos a recoger de los servidores históricos ya lo mismo con los horarios en los horarios en verdad bajamos un poco la tolerancia en verdad toleramos la pérdida de uno porque en general no se manda en el minuto mismo nosotros no matamos la conexión como digamos no sé a las 1 00 a las 2 00 las matamos entre medio no sé a las 3 15 3 20 entonces ahí es posible ahí ya es un poco más improbable que perdamos información que nos puedan estar reportando ya y con el tema del servidor histórico bueno en el servidor histórico está las indicaciones para poder conformar ese servidor histórico están en la resolución 254 del 2020 y los principales requerimientos son que deben ser el servidor API con una autenticación que genere un JSON Web Token ese token puede tener una duración de un día de un par de horas eso lo define usted idealmente que esté expuesto a internet por lo mismo que les comenté en delante que podría haber situaciones en las cuales no se tengan un corte de fibra no podamos establecer la VPN pero si vamos a poder estar a consultar el servidor histórico porque muchas veces esos cables cortados en restablecerse pueden demorar un día a veces entonces podríamos estar sin conexión en un día y esos datos los podríamos recuperar de no ser posible eso de todas formas que esté por la VPN no es problema después cuando se restablezca la conexión iríamos a buscar los datos para esto se requiere también hacer pruebas y estas pruebas pueden ser en particular solo para el servidor histórico o podemos juntarlas con las pruebas de la de revisión de la conexión de NP3 eso queda a criterio de usted y a como usted van avanzando con los trabajos de conexión a medida que vamos realizando estas pruebas ya igual que lo anterior deberán solicitarlo por vía el correo de contacto .sma .sma.gov.cl mandar el formulario y ahí les pedimos que también nos manden el manual de conexión AVI para que nosotros podamos tenerlo a mano y al momento de realizar la prueba llegar y realizar la prueba directamente ya tienen que pensar que el servidor histórico no es que nosotros lo vamos a operar así como que va a haber un funcionario revisando todos los días esto va a ser una operación entre sistemas entonces por eso es que les pedimos este funcionamiento como API REST y con un log un JSON web token y eso ya no es que vaya a haber gente haciendo esto humano ya y una vez que terminemos todas las pruebas y salgan satisfactorias por nuestro lado nosotros digamos sí está bien estamos conformes con lo que hemos visto y tenemos que hacer un informe final el informe final tiene que en verdad representar si es que hubieron cambios significativos en la propuesta de conexión que tuvieron que haber ingresado al inicio como cambios de equipamiento de ubicación o cualquier tipo de cambio que difiera de la propuesta de conexión que ingresaron inicialmente los mapas de memoria que ya nos enviaron pero ahora digamos que los formalizamos en esta entrega porque pudieron haber habido cambio entre medio entonces la idea es que nos entreguen la última versión del mapa de memoria junto con las configuraciones de conexión el ID de maestro de outstation la unidad de munición los rangos de las variables etc. las credenciales del servidor histórico junto con el manual del servidor histórico información del modelo marca número de serie parámetro se aplica de los equipos involucrados en el SEMS mismo más que la comunicación en el SEMS en definitiva la información que aparece en el SIDEM que es el sistema que recoge la información de los SEMS la ubicación y la latitud de la chimenea involucrada en el proceso que está monitorando el SEMS y este informe debe ser ingresado por oficina de parte para nuestra revisión y aprobación una vez que ustedes entreguen este informe y estando todo correcto ustedes obtendrían un ordinario aprobatorio de la conexión en línea que va a significar que claro ustedes ya pasaron todo este proceso todo este proceso y están digamos aprobados con la conexión esto no implica que no nos vayamos a seguir comunicando con ustedes porque podrían haber problemas de conexión ya sea derivados de por ejemplo esta misma migración que estamos haciendo ahora nosotros o migraciones que tengan ustedes cortes de cable no sé desconfiguraciones cosas por el estilo que hagan que las conexiones se vuelvan inestables y ahí nosotros nos comunicaremos con ustedes así que esto solo con esto obtienen la aprobación de que pasaron por este proceso pero siempre estamos en contacto en caso de necesitarlo ya y bueno lo que se viene lo que se viene son como les comentamos los cambios en la VPN ya el cambio la actualización de la VPN del PIR el PIR y las direcciones a las cuales tenemos que llegar eso lo vamos lo vamos a hacer mañana desde las 18 horas como les comentaba no existe un orden establecido entonces no es como que vamos a empezar con esta empresa y después con esta sino que vamos a ir en el orden que nos entrega el data center o sea el firewall como la isla ordena nosotros vamos a ir siguiendo ese orden nosotros les recomendamos que dejen establecido ya los cambios en su firewall cosa que nosotros cuando los establezcamos intentemos levantar la VPN que todo se pueda levantar correctamente y podemos restablecer la conexión de los SEMS de no ser posible eso como ya les comenté entendible que puede ser porque no sé por normativas propias de seguridad interna nosotros nos vamos a contactar con ustedes para ofertarles digamos dos horarios de reunión dos horarios de reunión distintos los cuales ustedes tendrán que elegir el que más la acomode para poder juntarnos y hacer los cambios pertinentes ya y ahora pregunta vi que llegó una pregunta por el chat ¿se puede hacer el cambio hoy a las 5? no estimo no podemos hacerlo porque eso depende de la gente de infraestructura y ellos están a full además de viendo estos temas están viendo cambios de servidores apagados de máquinas traslados de máquinas entonces nosotros vamos a poder hacerlo mañana porque recién es el momento en que vamos a poder tener digamos todo habilitado ya no es que no queramos hacerlo sino que simplemente aunque queramos hacerlo hoy día no tendríamos como porque aún no se ha hecho ni siquiera el cambio del digamos coloquialmente de la fibra en el fargo entonces aún mantenemos la IP anterior hasta que lo cambiemos ahí recién vamos a poder hacer los cambios y de eso hoy día a las 5 no va a probable que eso no sea así hay una mano levantada a ver Jonathan Jonathan Navea si hola fui yo el de la de la 5 ah ya de la empresa nacional de minería representada la ENAMI la área de tecnología entonces mi duda no era si ustedes podían cambiar a las 5 sino que si nosotros podíamos en nuestro firework cambiar a las 5 de la tarde y dejar todo listo para que ustedes mañana ya de hecho ideal que usted porque nosotros entendiendo que estamos haciendo este cambio nosotros desde hoy día ustedes pueden dejar idealmente si dejan los cambios hoy día que bien vamos a perder la conexión pero eso iba a pasar de todas formas entonces tampoco es que tengan que informarlo por digamos por el sistema de informe de fallos porque nosotros sabemos que es derivado de nuestro trabajo entonces si pueden hacerlo hoy día ideal así nosotros mañana cuando levantemos la VPN lo más probable es que si usted deja los cambios hechos vamos a poder hacerlo vamos a poder dejarlo todo listo funcionando y no van a saber de nosotros la próxima semana eso vale Víctor Andrés sí hola hola oye me quedó una duda en el caso de que mañana no funcione la conexión comentaste que el día lunes nos van a informar sí pero no me quedó claro si ahí mismo en ese correo donde nos informan vamos a poder gestionar al tiro una reunión o tú solamente me informas y yo tengo que pedirte la reunión por el formulario ese que dejaron y mandando el correo sí sí va a tener que ser así pero lo que pasa es que a ver si bien nosotros digo nosotros les vamos a informar como SMA el correo que les va a llegar va a ser de parte del contacto .sma .sma .com .cl informándoles que no se pudo levantar la VPN entonces les vamos a proponer dos horarios y ustedes así nos mandan le mandan al mismo correo en respuesta a eso el formulario con la solicitud de de la asistencia de cumplimiento para poder restablecer la VPN ¿cachai? pero primero les va a llegar un correo por parte del contacto .sma que les va a indicar que no que no se pudo levantar la VPN para que ustedes respondan al mismo correo con la solicitud de 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 asistencia al cumplimiento y en el correo también les vamos a a proponer los horarios que en los cuales eh los vamos a atender porque tampoco no les vamos a dejar tan abiertos en este caso los horarios porque para que no se nos no se nos crucen digamos titulares ni nada entonces idealmente tener horarios reservados para cada uno y la última duda sobre el formulario ahí estaba viendo el formato y habla de un poder de representación de uno de los participantes no sé si en esta etapa de trabajo tiene que ir ese documento o o en esta pasada no es tan necesario me déjame averiguarlo digamos esa coordinación si mira déjame averiguarlo eh déjame averiguar eso porque como todo este procedimiento también para nosotros es nuevo hay cosas que se nos pueden estar escapando voy a consultarlo con la gente encargada si en este caso va a ser necesario digamos por la contingencia y todo eh y de de ser así o no se te les vamos a avisar en el correo ya en el mismo correo que les vamos a mandar el lunes ahí les mandamos la información de si es necesario ese poder o no ya ya mario hola rodrigo que tal buenas tardes hola buenas una consulta bueno tú sabes yo soy de de cmpc y en cmpc tenemos varias empresas y plantas algunas de de biopaca y de celulosa etcétera que tienen una sola conexión hacia la sma es decir tenemos un firewall donde concentramos toda la empresa y llegamos a ustedes entonces si no se establece la comunicación mañana a la tarde claro ustedes van a enviar un correo pero ustedes van a enviar seis correos a cada uno de los de los contactos técnicos que tienen ustedes de las seis plantas de smpc es posible que se agreguen en ese contacto porque si hay problema con la dpn al final yo voy a ser el que les voy a pedir a ustedes hacer la reunión para juntarnos con nuestro proveedor de firewall y así coordinar la la reconexión si no hay problema yo ahí lo agrego su correo es mario arroba smpc.cl ya gracias a rodrigo ya eso no sé si alguien más tiene alguna consulta alguna duda parece que os quedó todo muy claro o nadie más quiere preguntar entonces ahora para perdón rodrigo creo que levantó matías yo tengo consulta rodrigo mira más que nada es para confirmar lo que pasa es que nosotros enviamos el formulario acá de smpc a una un correo que decía iot que aparecía justamente en el comunicado pero nosotros no hemos recibido ningún acuso recibo respecto a eso si eso no llegó si ese es un correo es un correo que usamos en la célula iot me llegó como digo no he respondido esos acusos todavía precisamente porque una vez que me lleguen eso cuando implementemos estos cambios digamos vamos a decir bueno fueron implementados los cambios salieron bien o salieron mal pero le vamos a dar esa información en ese momento todos los correos que hayan mandado si no llegaron solo que no le he dado el acuso de residuos porque hemos estado como locos intentando organizar varias cosas que tenemos que cambiar en esta migración de data center el cambio de VPN es una de las tantas cosas que tenemos que hacer en este cambio entonces por eso igual les pido las disculpas correspondientes si es que no le hemos dado acuso de la información que nos han enviado ya perfecto gracias Rodrigo si era más que nada para saber si está bien el correo al cual nosotros lo enviamos muchas gracias y Emre Rivas básicamente Rodrigo es como yo reporto que los contactos de la filial en este caso de SMPC han sido cambiados es decir ustedes tienen como contacto al equipo técnico anterior hablando de hace dos años hace tres años ¿cómo hacen esa actualización? ¿a quién recurro? no esa actualización mándenla a contacto punto SMA arroba SMA si al mismo pero no manden el formulario que no es asistencia al cumplimiento sino que informen que los nuevos correos de los contactos técnicos para las conexiones en línea de SEM son los siguientes y ahí ellos nos irán nos hacen llegar la información a nosotros 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 lo actualizamos en nuestro sistema bien gracias mira ya eso parece que nadie más entonces una consulta rápida antes de de Glencore mira la consulta sobre el direccionamiento de IP se te tiene que enviar igual al correo con el formulario ese que juntar ahora en un chat ¿no? no es que ese formulario del chat es para la asistencia al cumplimiento el otro el formulario del de la VPN tendrán que hacerlo llegar al IoT porque es desde ahí donde nosotros vamos a hacer los cambios ya perfecto entonces el formulario de VPN lo envío al al correo de consulta y con el con a ver si podemos acotar la máscara 24 esa era la duda claro exacto ok gracias super bueno nuevamente gracias a ti Rodrigo por la presentación también muchas gracias nuevamente a todos a todos ustedes por asistir y también su comprensión en este proceso que hay probablemente muchos de ustedes entienden que tiene hartos detalles hartas menudencias entonces este taller en parte lo que buscaba era poder también crear un espacio para poder resolver sus dudas y ahí también perdonar quizás esta confusión con la comunicación que normalmente han tenido con el equipo a través del correo IoT eso efectivamente es un cambio que estamos implementando ahora por eso estamos y nuevamente haciendo énfasis y lo repetimos bastante durante la presentación de centralizar a través de contacto punto de SMA de ahora en adelante sin perjuicio de que como Rodrigo ya mencionaba cosas que habían enviado anteriormente entendiendo que ese era el canal anterior a IoT si se han recibido y serán cursadas en el fondo a medida que vayamos saliendo de esta contingencia ahí bueno reforzar como ya lo vieron ahí se compartió el formulario de asistencia a reuniones de cumplimiento en el fondo eso es simplemente cuando quieran juntarse con el equipo en este caso con Rodrigo por ejemplo pero si hay otras consultas la pueden hacer bueno ya saben en el correo también está este formulario de atención ciudadana que lo voy a dejar ahí también en el en el en el chat y también nuevamente bueno entendiendo que estos procesos de migración que vamos a estar ya mañana ya empezó el día pero mañana a full en eso pueden haber contingencias cualquier cosa también la estaremos comunicando oportunamente así que nada nuevamente agradecer su asistencia y su comprensión y su participación y seguiremos en contacto como ya también mencionaba en este video quedará también disponible en las redes por si conocen de alguien que quizás no pudo asistir así que sin más nuevamente muchísimas gracias y que tengan un muy buen viernes y fin de semana vale gracias 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 rodrigo esta grabación la van a compartir disculpa si la vamos a subir al portal del regulado ahí vamos a subirla ahí o al canal de youtube de la sma y dejamos el link en el portal del regulado pero va a quedar todo disponible rodrigo disculpa una consulta no tienen aquí con los oye esto es en el caso de las estaciones de calidad del aire que están conectadas a la superintendencia hay un proceso similar se va a ver afectado también la VPN por el cambio por el cambio por el cambio si de servidor no 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 van a haber problemas porque esos son unos servicios que nosotros tenemos alojados en la nube eso va a seguir funcionando tal cual está funcionando hasta ahora ya perfecto listo tenía esa duda gracias que estén bien tengo un fin de chao chao que tengamos un fin ya voy a dejar de grabar estar un fin preparativa un rival un par un ент un Gracias.